El 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Auto. Será este próximo domingo una celebración que se lleva a cabo en muchas ciudades del planeta para que los habitantes experimenten cómo sería la vida con medios de transporte alternativos. Si pretende salir, ¿por qué no lo hace caminando en bici el próximo domingo? Día Mundial sin Auto.